Este video es patrocinado por Black Adam, la película. Disponible ya en Cinépolis Click y otros portales digitales. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos a este video especial patrocinado por Black Adam, la película, protagonizada por Dwayne Johnson. ¿La roca? ¿Cejas locas? ¿La roca? Muchas gracias por el patrocinio. En esta ocasión la gente de Warner nos invitó a platicarles un poquitín sobre algunos juegos de los héroes de DC que han salido a lo largo del tiempo, que es un acervo bastante grande. Ahora que estuvimos checando, así como nos pusimos a ver las wikis y todo el desmadre, dijimos, pues vamos a buscar qué titulos podemos resaltar. Y hay más de los que esperábamos. De hecho, descubrimos algunos que no conocíamos. Aquí Rafa se sorprendió porque hay un juego de Batman Begins de Nolan. Hay un juego de Batman Begins de la película de Nolan y sí está así como guau y se ve decente. Yo no conocía tampoco ese título. No lo esperaba, la verdad. Pero bueno, vamos a mencionar dos maneras que sí nos llegan al corazón, ¿no? Sí, por lo menos que pudimos probar en su momento. Tenemos que empezar con cosas de nuestra infancia, porque esto de los superhéroes de DC indudablemente es algo que te pega también particularmente cuando estás chavo, cuando estás morro. Y hay un juego en particular, de estos dos que vamos a mencionar, que nos gusta tanto que de hecho ya tenemos un video hecho al respecto de este juego. Entonces, si quieren, banda, para empezar este listado, esta remembranza de todos los juegos que, bueno, de algunos de los juegos que ha hecho DC de sus superhéroes a lo largo del tiempo, ¿por qué no empezamos con un clásico de clásicos? No podemos comenzar a platicarles de juegos de los héroes de DC sin mencionar a algunos de los que pudimos probar durante nuestra infancia, cuando realmente nos volvimos fans de estos personajes. Y no existe mejor ejemplo de esto que el Batman Dennis. Inspirado vagamente en la película original de 1989 de Tim Burton, esta aventura nos ponía en los pies del murciélago más morado de todos para realizar retos de plataforma bastante elaborados debido a la capacidad de nuestro héroe de rebotar en las paredes. Es un juego divertido con un soundtrack brutalmente bueno y estamos seguros que se quedó grabado en la memoria de varios de ustedes. Todo un clásico de los 8 bits que, a nuestro gusto, es uno de los mejores juegos que han hecho del Batman. Obviamente su contraparte, el hombre de acero, no podía quedarse atrás con algunos títulos interesantes que salieron en aquellos ayeres. Uno de ellos es Death and Return of Superman, mismo que salió en el Super Nintendo, un beat'em up en el que se nos narra uno de los cómics más sonados que apareció durante nuestros días mozos. Usaremos a Superman para limpiar las calles de Metrópolis y así eventualmente batirnos en contra de Doomsday, morir en el intento y subsecuentemente regresar a la acción como el resto de los supermanes que plagaron esta icónica serie. Al igual que Batman para NES, no es un juego sencillo, pues los enemigos ponen un buen reto y seguramente verás la pantalla de Game Over más de una vez. Pero para la época tiene muy buenos gráficos y es uno de los mejores juegos del kriptoniano. Y bueno, pues elegimos esos dos, pero realmente hay muchos, 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 muchos juegos retro de DC en general. De hecho, jugábamos mucho con Damián uno que se llamaba Justice League Heroes, que era top-down dungeon crawler más o menos. Sí. Y está bastante interesante por la era ahí del Play 2. Pero aún así, pues bueno, vamos a cubrir cosas como más modernas, cosas que se puedan conseguir también con mucha más facilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Indudablemente, como les dijimos, ha habido mucha trayectoria desde, ahorita que hablamos de Batman, de NES, desde NES, desde antes quizás. Entonces, sí, la cosa ha estado bastante marcada, los héroes de DC son muy prominentes, pero hay uno en particular, que indudablemente es el rey. En cuanto al espectro de los videojuegos, hay uno que es innegablemente el rey y creo que se consagró específicamente por una trilogía muy especial, que se ha vuelto famoso aquí también en nuestro canal, porque a Rafa lo pone muy loco, supuestamente. Ey, ey, banda. Ahí está, ahí está, ahí está, el legado. El legado. Ya saben de qué estamos hablando, vamos a ver un poquitín sobre Batman en los videojuegos, en general, más recientes que hemos visto, pero no podemos dejar de empezar sin la serie Arkham. Pese al gran repertorio de personalidades con las que cuenta el mundo de héroes de DC, indudablemente Batman es el rey en cuestión de videojuegos. Es una de las figuras que más ha sido explorada en este apartado, y no hay mejor ejemplo de esto que la trilogía de obras maestras de Rocksteady, la serie Arkham, misma que comenzó con el excelente Batman Arkham Asylum, en la época del PlayStation 3 y el Xbox 360, donde vivimos la peor noche del murciélago, en la que el Guasón y gran parte de la galería de villanos que pululan Ciudad Gótica tomaron posesión del asilo-prisión en uno de los títulos de aventura-acción-sigilo de superhéroes mejor hechos de la historia. Por lo mismo, no podíamos quedarnos con un solo juego, pues esta excelente entrega generó un par de secuelas que progresivamente se hicieron más ambiciosas, comenzando por Arkham City, una continuación directa a la trama de Asylum en donde vemos un segmento de Ciudad Gótica transformado en la prisión más grande del mundo, en la que, de nueva cuenta, nuestro héroe, ahora acompañado por Gatúbela, tendrá que descifrar qué se está cocinando maniobraramente con el cóctel de maleantes que residen en el lugar. A esto, súmenle que el director de esta cárcel gigante, Hugh Strange, parece haber descifrado la identidad secreta de el Batman, por lo que Bruce Wayne no puede quedarse de brazos cruzados. El explosivo final de City da como consecuencia la última entrega de esta trilogía, Arkham Knight, que de nueva cuenta, expande los horizontes del gameplay creado por Rocksteady, al ofrecernos explorar, ahora sí, una parte bastante sustancial de Gotham, con un alto enfoque en el que bien podría ser uno de los vehículos más famosos del mundo, el Batimóvil. En esta ocasión nos veremos obligados a retomar la ciudad de la amenaza del espantapájaros y su toxina que genera alucinaciones, mientras tratamos de revelar la identidad del epónimo Arkham Knight, quien tiene una rencilla muy arraigada con el murciélago, y que indudablemente nos invita a explorar el pasado de esta figura tan complicada. Algo interesante que tiene este último juego es que nos permite jugar por primera vez con Robin, la eterna mancuerna de nuestro héroe, y hasta cierto punto, es la antesala de un juego que veríamos muchos años después, el reciente Gotham Knights. Nos encontramos en un universo paralelo donde Bruce Wayne y por ende Batman han muerto y depende de su familia adoptiva continuar con su cruzada justiciera. Tomaremos el control de cuatro de los batipupilos, Alan Nocturna, Red Hood, Batichica y Tim Drake como Robin, para tratar de revelar el misterio detrás de la muerte de su papá postizo y salvar a la ciudad de una nueva amenaza que se esconde tras las sombras. Ninguna lista de juegos del murciélago podría estar completa sin hablar de una de sus encarnaciones más diferentes y divertidas, Lego Batman, que se ha vuelto particularmente popular en el público más joven por buenas razones. Nos gustaría resaltar Lego Batman 3 Beyond Gotham, dado que aquí no solo controlarás a Batman y a Robin para hacer lo que uno hace en los títulos marca Lego, es decir, dar de cachipurrasos a los villanos, resolver acertijos sencillos que involucran bloquecillos de construcción y salvar a Adam West de diferentes peripecias. Sino que aquí también manejaremos a varios miembros de la Liga de la Justicia, que se ha vuelto una posibilidad recurrente en la serie pero que no deja de ser bienvenida. Al fin y al cabo, son versiones bastante divertidas de estos personajes y llenas de posibilidades. Obviamente están leyendas como Superman y Wonder Woman, pero no en cualquier juego puedes controlar al mejor héroe de la historia, John Jones. Con un humor ligero pero por lo mismo para toda la familia, esta es una excelente opción si eres fan de todo el reparto de héroes de DC, pues a pesar de que lleve a Batman en el título, sentimos que es un muy buen tributo a este universo lleno de figuras icónicas. Entre dichas figuras icónicas se encuentra Black Adam, que amablemente en su encarnación hecha por Dwayne Johnson alias La Roca, patrocina este video y nos pide con un movimiento de cejas bien chenchoalón que les recordemos que Black Adam, la película, ya se encuentra disponible para su renta o compra a través de la plataforma Cinepolis Click, así como en otros portales digitales. Todo es súper rápido y sencillo, si tienes ganas de pasar un rato lleno de acción, ve ahora a tu portal de preferencia y en menos de lo que canta un gallo podrás estar viendo esta intensa película. Así es banda, muchísimas gracias a la gente de DC, particularmente a la película de Black Adam, protagonizado por Dwayne Johnson, La Roca, por patrocinar este video donde estamos haciendo algunos recuentos rapiditos de algunos títulos de DC que nos gustaron mucho. Obviamente, como les mencionamos en el apartado anterior, Batman es muy prominente, pero también ha habido algunos títulos donde el acervo de DC se ha visto un poquito más representado. Terminamos con Lego Batman, que ahí se ve bastante muchos de los personajes de la Liga de la Justicia y demás, pero hay una franquicia en particular, que no nos dejarán mentir, que básicamente abarca todo DC en muchos sentidos e incluso luego hace alusiones a personajes que no llaman tanto la atención. O que no han tenido mucha prominencia, como es el caso de Black Adam, que ahorita en este resurgimiento que está teniendo de ese, ha estado volviendo a aparecer. Pero no puedan negar banda que en Injustice, que es la serie de Netherrealm de juegos de peleas, aparte de todos los series que aparecen, Black Adam también hace acto de presencia. De hecho, tú estuviste jugando hace poquito Injustice, ¿no, Rafa? Cuéntanos que anda con Black Adam ahí. Estuve jugando, así es, hace poco estuve jugando Injustice, estuve retomando un poquito el juego, y pues sí, se sigue manteniendo bastante bien esto, porque tienen todavía el estilo de peleas, ya que se ha hecho tan clásico de Netherrealm, de combos rápidos, fugaces, y pues básicamente ver cómo puedes encadenar diversas cosas, y cómo puedes usar tu barra de poder para mantener a tu oponente en situaciones poco favorables. Básicamente para mantenerlo flotando y seguirlo machacando en el aire. Así es, o sacarlo de estratosfera, si es que le aplicas uno de sus Ultimate Powers. Así es, porque están muy espectaculares, todos, todos, todos. Entonces sí, pues sí, tiene buena cosa. De hecho, pues ahora que estamos hablando de Black Adam, recuerdo yo que durante los primeros días de Injustice 2, se consagró como uno de los top tier. No sé qué tanto siguió con el paso de los rebalanceos y demás, pero sí recuerdo haberlo visto múltiples veces en varios torneos. Pues ahí está, pues si quieren vamos a explorar un poquitín más esta franquicia de Injustice, así que a darle. Para quienes no tengan suficiente Black Adam en sus vidas, después de haber visto la película protagonizada por La Roca, tenemos buenas noticias, debido a que recientemente ha hecho acto de presencia en algunos juegos, entre ellos la mecatuda serie de Netherrealm de Injustice, en el que el excelente pedigree del estudio de Ed Boon nos ha traído un par de juegos de peleas bastante guays que hacen uso del reparto de personajes del panteón de héroes de DC. Particularmente, Injustice 2 cuenta con la participación de Black Adam, quien posee un repertorio de movimientos bastante peligroso que lo hace una elección muy decente para jugadores de cualquier nivel. Es un personaje que encaja perfectamente con el estilo de juego de combos rápidos y técnicas espectaculares que poseen todos los combatientes. No lo duden, no hay mejor festival de trancasos entre héroes y villanos de DC y algunos cuantos invitados especiales que este título, el cual goza de una popularidad bien merecida. Sin embargo, la mayor hecatombe de golpes que existe con figuras de DC, sin lugar a dudas, es el reciente Multiversus, que junta a varios famosos para darse de manotazos en combate de plataforma. Toda la banda pesada está aquí, desde el ya tan mencionado Batman, pasando por invitados inesperados como Arya Stark, combatientes legendarios como Shaggy, hasta efectivamente Black Adam, quien acaba de unirse al reparto en la más reciente temporada con un estilo híbrido que lo convierte en una amenaza a corta y media distancia. Por si no lo saben, este título es free to play, así que si quieren probarlo, ahora mismo pueden descargarlo en cualquiera de las consolas que esté disponible y probar su suerte en contra del resto de las leyendas de Warner Bros. Ver a estos dioses darse de trancasos contra Bugs Bunny es todo un espectáculo. Y bueno banda, eso es lo que tenemos por ahora con los juegos de pelea de los superiores de DC. Naturalmente hay más, como ya sabemos, de hecho hay uno, ahora que estamos recapitulando sobre juegos viejos, hay uno de peleas de DC también muy raro, que salió en la época del Super Nintendo que yo llegué a jugar, que tenía Superman, Aquaman, igual a la mujer maravilla, bastante memorable, pero pues sin lugar a dudas ahorita el que está rompiendo la escena es Multiversus por su popularidad, por los personajes que tiene, porque no solo estamos hablando de que tiene a héroes como Superman, la mujer maravilla, Batman y Black Adam nuevamente, pero pues por todo el mere que tenga, que está muy raro, a lo mejor a alguien de nuestra edad le puede parecer extraña la selección de personajes, pero pues hay, sin lugar a dudas, hay muchas generaciones que se ven representadas de una u otra forma, pues está Shaggy. No, pero es que aparte es el Shaggy moderno, es el Shaggy meme. Sí, es el Shaggy meme. La neta, aplausos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, aplausos ahí, la verdad es que me acomodo muy bien con esa persona. Ojalá estén disfrutando mucho de Multiversus, banda, recuerden que ese juego es free to play por si quieren probarlo, Rafa también le hizo mini reseña en su momento por si quieren checarla, y pues sí, vamos a pasar ahorita a las cosas que vienen a futuro, porque DC y Warner no terminan con respecto a la creación de videojuegos, estamos ahorita expectantes a la llegada de un título muy, importante porque Rocksteady sigue dando de aquí a hablar, sus siguientes juegos estamos todos esperando a que llegue, que es Suicide Squad Kill the Justice League, que hemos visto algunas cosas, y del que hemos visto menos, pero no por eso estamos menos interesados, es el juego de Wonder Woman de Monolith, así que si quieren vamos a platicar un poquitín sobre ellos y lo que sabemos. El primero de estos juegos que están por venir es Suicide Squad Kill the Justice League, en donde, como su nombre lo indica, tomaremos el control de los miembros del Escuadrón Suicida, tales como Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y King Shark, para cazar y someter a una liga de la justicia corrompida. Aunque sabemos poco sobre este juego, más allá de su estreno en el 2023, y que tiene las expectativas altas por parte de todos nosotros, dado que Rocksteady es responsable de su creación, estamos intrigados por la posibilidad de tener un buen juego cooperativo en el universo de DC, de la mano de este estudio, que ha creado una de las mejores trilogías de superhéroes que se han hecho. Aún así, las experiencias enfocadas en un solo personaje no parecen haber desaparecido del todo, ya que Monolith, creadores del excelente Shadow of Mordor, están cocinando un juego enfocado en Wonder Woman. Si de Suicide Squad sabemos poco, de este todavía menos, pero igualmente estamos con muchas ansias de ver qué ocurre, debido al pedigrí del estudio responsable, y porque hasta donde sabemos, este sería el primer título donde esta icónica heroína de DC sería la protagonista. Y ahí lo tienen banda, indudablemente estamos esperando qué onda con estos juegos, particularmente el de Wonder Woman, que no sabemos casi nada, solamente el misterio es lo que ayuda a la expectativa. No, eso y que es Monolith, la franquicia de Shadow of War, Shadow of Mordor que hemos visto, son juegos muy memorables, tienen mecánicas muy padres, y uno empieza a imaginarse muchas cosas, muchas posibilidades de lo que pueda ocurrir con Wonder Woman, que es un héroe que ya merece estar en lo que dicen en el spotlight, tener su propio juego para poder sobresalir también. Pero bueno banda, ya terminamos con este recuento, los dejamos aquí con el teaser de lo que viene a futuro, pero nada más queda agradecerle de nueva cuenta a la gente de Warner, y específicamente a Black Adam, la película, por patrocinar este video especial. Recuerden que ya está disponible en Cinepods Click para compra y venta, para compra y renta, perdón, compra y renta, y también en otras plataformas digitales, así que si quieren ver Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, ya pueden hacerlo muy fácilmente, así que no duden en hacerlo terminando de ver este video. Así que muchas gracias banda por acompañarnos, ojalá les haya gustado este pequeño recuento sobre algunos juegos de DC a lo largo del tiempo, y nosotros nos despedimos. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Este video fue patrocinado por Black Adam la película. Recuerden que ya se encuentra disponible en Cinepolis Click y otras plataformas digitales.